Petro y sus feministas, incoherente, cínicos e insolvidarios con María Corina. Los colombianos deberían tener presente que el 28 de julio también está en juego el futuro de Colombia. Columna de Salud Hernández Mora para Semar. Si María Corina marchaba o fuese izquierda, ya estarían Pedro, Iván Cepea, Francia Márquez, María José Pizarro y sus combos de intolerantes feministas lanzando diatribas contra sus vértigos y corriendo a la CDH a defenderla. Pero como es de derecha y opositora de un despiadador, tirano socialista, además de blanca, de origen acomodado, seria, inteligente y preparada, la desprecian. El último ataque que ha sufrido de las hordas chavistas y las decenas de detenciones, cierres, desapariciones y acoso a sus colaboradores y a quienes le brindan el servicio más básico a su campaña, no les provoca ningún respingo. Mejor voltear la cabeza antes que reconocer que el sistema que inventó el criminal bortista Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI, que tanto alabaron, resultó otro fracaso estrepitor. Otra satrapía que agregaba la sanguinaria y ruinosa historia de la órbita comunista a la que pertenece nuestra ministra de trabajo y varios más del pacto histórico. Siempre lo digo y lo sostengo. Los partidos comunistas, máxime el de Manuel Cepea, que dependían una combinación de formas de lucha y engendros como el que inventó Chávez, tendrían que estar prohibidos en los sistemas democráticos, igual que no se permiten y se persiguen, con toda razón, a los nazis. Me otorgarles espacio en ningún órgano latinoamericano a Mauro Ortega, y ese es bien lo que puso Raúl Castro. Mientras no se unan sin fisuras las democracias que hablan español y portugués en este lado de la tierra, para reprobar y aislar por completo a los gobiernos que pisotean el Estado de Derecho y subyugan a sus ciudadanos, seguiremos condenados a soportar déspotas izquierdistas en el vecindario. Ya supongo que Gustavo Petro y su ultraizquierda preferirían que Nicolás Mauro siguiera en su sillón, resguardando a las guerrillas de sus entrañas y en alianza con Rusia, Irán y China. En suma, una suerte de aquel Gaddafi que acogía a su país, con los brazos abiertos a terroristas de distinto pelaje, para que aprendieran las artes de asesinar inocentes a mansalva. Aunque ya nada sorprende en el presidente, aún deja perplejos discursos como el de esta semana, en el que inventó que se preparaba en el desierto con otros terroristas y que esta etapa evincuencial fue de heroísmo y hermandad, y en el que tuvo la insolencia de compararse con Nelson Mandela, uno de los más grandes personajes de la historia. Aparte de sus pueriles falacias, en un vano intento por reconvertir su figura en leyenda de la ultraizquierda planetaria, también nos regaló en estos días la imagen más inquietante de las muchas preocupaciones que prohígan. Y la que explica una de las razones de su distancia con la oposición venezolana que encarna a María Corina Machado. Me refiero a la del jefe de Estado, repartigando en su poltrona, mirando con ostentoso desdén al general que lo salvó a firme, respetuoso, durante una importante ceremonia castrense. Resulta evidente que quiere resaltar ante el país el contraste entre la repulsa que le merecen los oficiales y la admiración reverencial que propesa al sombrero de un tipo que pensó que las armas son un argumento válido para imponer criterios, y a la sotana de un religioso que pisoteó las enseñanzas de su maestro y escopió el camino de matar semejantes para convencer de que eran los buenos. Por eso, María Corina Machado no será nunca de sus afectos. En lugar de devolver la violencia padecida con violencia, de vengarse de cinco luces de persecución infracable, la única lideresa con estatura de estallista confronta a la tiranía con la palabra, con el apoyo espontáneo al pueblo y el apego a la carta magna. Quizá también la deteste Petro por convocar multitudes sin un peso, solo con la fuerza de la esperanza que despierta, mientras él necesita buses pagos, contratistas de billete largo y funcionarios públicos para rellenar los espacios vacíos en sus apariciones callejeras. Y le debe infirmar que María Corina cuente con el respaldo de más del 80% de sus compatriotas, en tanto que él, que presume de haber sido terrorista, no alcanza ni el 30%. Si en lugar de un furibundo radical fuese presidente de todos los colombianos y un verdadero defensor de los principios democráticos, habría brindado Machado su solidaridad y apoyo, y estaría reclamando a Maduro sus constantes atropellos. No crean que dos languidos comunicados emitidos a lo largo de unos nueve meses compensan la camarería con Maduro y sus secuaces, así como sus estruendosos silencios. Los colombianos deberían tener presente que el 28 de julio también está en juego el futuro de Colombia. Edmundo González y María Corina valen en las urnas. De eso no existe duda alguna. La incógnita reica saber que hará la mafia Miraflores para robar de nuevo las elecciones y quedarse contra la voluntad de sus compasotas. Y si Petro seguirá de cómplice del tirano o pondrá a Colombia en el lado correcto de la historia.